Música Claro que si, el día de hoy tuvimos ahí a bien realizar un entrenamiento con todo el alumnado de Olímpico de México Zacapuaxla debido a que tenemos ya en puerta varios eventos que nos convocan a nuestra asociación poblana de taekwondo el cual es el regional en Teixitlán mañana el día 23 de abril después tenemos la Copa Olímpico en la ciudad de Puebla que es un campeonato nacional abierto el cual se va a llevar a cabo el 15 de mayo entonces estamos haciendo todos estos entrenamientos para que los chicos llevan una muy buena calidad para poder participar en los eventos que vienen también hicimos la actividad para esa situación que los compañeros de Olímpico de México y de la escuela de Zacapuaxla se conozcan, como ya conoce mucha gente aquí en Zacapuaxla tenemos a un seleccionado estatal el cual ya pasó el macro regional en Oaxaca y pues bueno, sus compañeros más pequeños no entrenan con él por supuesto por la edad y por el nivel y pues quisimos que hoy estos pequeñitos como tú lo viste y lo vieron los papás hay desde dos años, nueve meses, tres años pero con una actitud de 20 y ellos se motivaron mucho más a ver el nivel que tienen sus compañeros que ya están en selección del estado hemos hecho diferentes solicitudes a direcciones de deportes a través de direcciones de deportes a gobierno municipal específicamente a nuestro presidente municipal al profesor Evelio Navarro al cual le envío un gran saludo, un fuerte abrazo y pues la verdad es que no hemos recibido respuesta sabemos de la agenda apretada que ha tenido últimamente el profesor pero yo creo que sí hacemos ese llamado a que atienda no a la Escuela Olímpico de México ni a tu servidor, el profesor Víctor Flores sino a los alumnos que ya están representando a el estado a nivel nacional en un campeonato que se va a hacer en Mazatlán a finales de mayo créeme que este muchacho, el papá del mismo alumno hacen una muy grande inversión en cuanto a situación monetaria se refiere y pues yo creo que sí es importante que ya en este nivel cuando un alumno ya está en una selección estatal y que tiene la línea del Instituto Popular del Deporte es decir, que no es de ninguna asociación privada sino por parte de un órgano del gobierno del estado creo que se le debe dar la atención y el debido apoyo económico para que él siga el sueño que ya está encaminado que es hacia los nacionales CONADE hoy la verdad es que una empresa aquí de Zacapuaxla le vamos a echar un gol el Ciber Millenium nos regaló una tableta y una bocina la cual vamos a rifar para sacar fondos y apoyar ese talento pues no sé antes decirte que no es únicamente el talento que tenemos en Zacapuaxla de Taekwondo que es lo que a mí me compete tengo a más de 10 alumnos un poco más que el siguiente año van a hacer el mismo proceso y estoy seguro que el siguiente año va a ser uno van a ser 3 o 4 seleccionados del estado de Zacapuaxla y pues sí volver a recalcar que ellos van y representan al municipio ya no representan a nuestra institución que es una institución privada ni representan a tu servidor con mi nombre van y representan al municipio entonces yo creo que sí hacemos un llamado ahí hacia autoridades municipales para que volteen a vernos así como han volteado a ver a otros deportes como el básquetbol con una entrega de 50 mil pesos en premios así como se mandó a traer a ex-seleccionados de la América con no sé qué montos haya desembolsado para ese evento también queremos pedir que volteen a ver no a nuestra institución no a mí sino a los alumnos destacados entonces sí, hacemos esa petición aquí abiertamente para que ya se nos dé un día y podamos platicar con nuestro presidente municipal sobre los planes que tenemos a futuro